Es una buena interfase, lo más barato que te vas a encontrar, grave bien. Pues las rocinas son las más pequeñas, las más económicas que encontré. Lo curado de esto es que todas tienen $25 dólares, excepto una. Una tiene 100 bolas. A Rico también le consiguió un regalo. ¡Qué ole! ¡Qué rollo, plebes! Les hablaba a su compa Jairo TK Power. Están en el canal Matching Contra las Guitarras. Buenos días a todos. Ya me levanté, plebes. Bueno, obviamente estoy despierto, estoy hablando. Ok, plebes, ya me chingué mi cafecito. Ahorita me acaba de hablar al Nitro. Me dice, ven y recógeme. Me dice, estaba en el taller del César. El Nitro fue a regalar su carro, plebes. Entonces, eso voy a ir a hacer ahorita. Lo voy a ir a recoger. Y como pueden ver, mi background. Estoy en mi nuevo apartamento, compas. Hay muchísimos cambios en mi vida. Ahorita les platico cuáles, ¿ok? Algo que tengo que tener en un lugar nuevo. No importa dónde vaya, me hace falta un home studio. Necesito algo para grabar mis canciones, mis ideas, los videos y todo lo que se puedan imaginar. Ok, amigos, antes de continuar, quiero invitar a todos a que vayan y feliciten al compa Jacobo por haberse ganado la guitarra Bristol. Él creyó en mis videos, apoya el contenido. Se suscribió al canal, solamente dejó un comentario y se ganó una guitarra. Entonces, pues, ánimo, suerte a todos en las próximas rifas que va a seguir habiendo regalitos para ustedes, compas. Les quiero mostrar una guitarra mamalona. No es tu típica Oscar Smith. Antes de irme, sé que nomás. Tiene su bridge tractor, obviamente. Una buena calibración, compas. Vean los detallitos que le hice. Son mínimos, pero créanme que hacen la diferencia. Sus afinadores en gold. Bueno, pues, acá también cambiamos donde se colga el strap en gold. O sea, todo gold. Cualquier tornillo, gold. Wow, se mira bien perrona. Se toca muy bien. Ya está reforzada. Esta sí es una buena Oscar Smith. La guitarra es una cosa. Lo que se va a tratar este video es otra cosa, amigos. Solamente tenemos 500 dólares para armar un home studio. ¿Creen que sea posible? Pues, quién sabe. Vamos a ver cómo están las cosas ahorita. Sé que todo ha subido de precio. Bueno, mi budget solamente son 500 dólares. Vamos a ver qué conseguimos. Así que, acompáñenme. Aquí les platico, compas, los cambios nuevos. Les voy a compartir lo que está pasando en mi vida. Voy a ser papá. Estoy bien feliz, Flet. No sé cómo vayan a reaccionar ustedes. Yo no me la creo. La verdad, no sé ni qué sentir. Estoy sin palabras. Lo que sí sé es que estoy muy feliz. A mis 29 años, pues, es algo... Es una experiencia perrona. Yo creo que estoy listo para eso. Tengo la edad perfecta. No estoy muy viejo. No estoy muy nuevo. Y yo, pues, wow. Las cosas pasan cuando menos te lo esperas, pues. Entonces, por esa razón, es que mi novia y yo nos movimos a ese apartamento porque estamos esperando un bebé. Estamos muy felices los dos. Y lo que van a ver de ahí, compas, pues, les voy a compartir mucho de lo que va a ser mi familia. Si, obviamente, me dan permiso. Si mi novia quiere y si ustedes me lo piden, pues, haremos contenido, ¿ok? Para que conozcan al nuevo Jairito Tique y Pau el chiquito. Si Dios quiere. El plan va a ser invitar al Nitro al Guitar Center porque, guay, se encuentra con mi compa César de Pomona Mufflers. Saludos, compa César. Se está viendo el video. Es el mejor mecánico de Phoenix. Ok, please. El plan va a ser invitar al Nitro al Guitar Center porque si lo llevo a la casa, voy a perder un chingo de tiempo. Solamente en el tráfico. Me voy a atorar mucho. Entonces, espero que el Nitro traiga tiempo y nos quiera acompañar. Uy, pa' virga. Ahí está, mira. Bole de jotos. Nitro, please. ¿No lo venden, Nitro? ¿Eh? ¿No vendes tu carro, güey? 10 mil bolas. Verga. ¿Te costó 2 mil, hijo de la chingada? 10 mil. Sí está perro, la neta, please. Está bien cuidado. Seguen nomás. Pachan en el interior. ¿Eh? Sí, güey. Pachan, please. La neta, sí está bien cuidado. Por el año que es. Es una joyita, el carrito este. Y aquí el Brandon se dedica a chingar los carros. No, güey. Eh, güey. De aquí tengo que ir al Guitar Center a recoger unas bucinas, unos micrófonos y cosas así. ¿Traes tiempo? Me acompañen, se nos va a uno. Ahora, pues. Esta hermana con venir, güey, por ahorita. Qué guate estas. La neta están muy chafas, loco, güey. Están súper baratas, please. Están en promoción ahorita, en oferta. Pero, güey. Estoy en un apartamento. Entonces, no puedo agarrar la mejor bocina, la que suena más recibe. Porque no se trata de eso. Por si debo ocupar un poquito de feedback cuando esté grabando el bajo, por decirlo así. Pues, usaré que salga poquito por ahí. Porque no quiero molestar a mis vecinos. Ya, si empiezo a mezclar algo, voy a confiar completamente en mis audífonos Beyer Dynamics. Que son muy buenos. Entonces, sí, güey. Yo creo que me voy a llevar esas bocillitas. Aprovecha, están baratas. Están bien baratas. Y si no me llevara esas, yo creo que eligiera estas, güey. Están muy perros. Son de mis favoritas para un entry-level studio. Les voy a tratar de hacerlo lo más barato posible. Para que quieran copiar el que guste. Y van a ser estas coloritas, ¿ok? Vámonos, recién. Mi compa Sal me ayudó súper bien. Me dio muchísimos consejos para lo que va a ser mi nuevo home studio. Este sería un instrumento. Este es un mic vocal. Pero suena como... ¿Cuánto es esto? 60 dólares. ¿Puedo abrirlo? Creo que vamos a ocupar esto también. Bueno, bueno. Aquí, la neta, estoy tratando de agarrar lo más básico. Pues sí, le compas. La neta, es una buena interfase. Lo más barato que te vas a encontrar. Y grave bien. Pues las rocinas son las más pequeñas. Las más económicas que encontré. También con los micrófonos, pues. La neta, no es nada de... De que tú digas la mejor calidad. Es lo más barato que hay también. Pero que hace bien su trabajo. Van a grabar clarito. Y pues, para lo que necesitamos. Ahí se dan una idea, compas. Que no ocupan gastar mucho para empezar a grabar. Eh, güey. Siempre me gasto una feria, ¿no crees? La neta, ¿sí o no? ¿500? ¿Para 300? ¿390, güey? Sí, sí. O sea, si es algo de dinero. No es barato ya esta madre. Mira, ¿qué es eso, güey? Mira. Es como tú. Aquí, obviamente, me va a hacer falta una televisión, compas. Un monitor. Para ver, pues, lo que sale de esta pequeña computadora. Entonces, estoy mirando aquí en el offer app. Localmente, están vendiendo una televisión, compas. De 43 pulgadas. Por solamente 100 dólares. Creo que es lo más barato que voy a encontrar. Así que, vamos por allá. Aquí está la televisión. Funciona muy bien. Podría agarrar esto, compas. Va a ser necesario. Es hora de conectar bocinas, interface y darle un carnet, compas. Lo que miren ahí, fácil, son más de 500. Chequen. Total, se fue a 300. Valía verguísima esta cámara. 390, compas. Ok, más la tele. Más la computadora. En pantalla, pueden ver el precio de cuánto gasté en armar este mini setup. La verdad que no es mucho dinero, compas. No es la mejor calidad tampoco. Pero, creo que vale la pena. Se los puedo recomendar. Si alguno de ustedes necesita ayuda armando algo similar a mi setup, pues, estoy dispuesto a ayudarles, compas. Echen un mensaje en Instagram. Hoy es día siguiente, amigos. Ando juntando regalos porque es Navidad en nuestras fechas. Y voy a ir a la tienda a ver qué consigo. Ok, vamos a sorprender a Nitro. Le quiero regalar algo. Y a mi otro hermano, Adrián, también le quiero regalar algo. Tengo un chingo de sobrinos. Y, pues, eso voy a hacer ahorita. Voy a juntar los regalos, compas, para este 24 de diciembre. Le voy a regalar un Atacamine. Que bella, loco, que lo quiero. Y que ya no ande quebrando guitarras. Ok, please. Un Atacamine nada para el Nitro. Vamos a ver cuál es su reacción. Va a regalar otra yo. Y le voy a regalar un bajito a mi hermano. Ok. Voy a poner los regalitos. Esto es lo que me tocó darles a mí. Esta Navidad a mis sobrinos. Y, pues, como son muchos, se me hizo más fácil agarrar el Kepka. Bueno, guachan. Lo curado de esto es que todas tienen 25 dólares, excepto una. Una tiene 100 bolas. Así que una de mis sobrinos se va a cuajar. Bueno, vamos a disfrutar esta Navidad en familia. Vamos a poner las tarjetas aquí. Yo les voy a decir, hey, loco. Agarren su tarjeta cada quien la que quieran. O sea, ¿sí me entienden? No tengo preferencia. Y si pueden ver algo, miren esos puntitos. Yo sé a cuál tarjeta es la buena. Por eso es que la señalé de esa forma. Guachan. Esta la tiene acá. Esta la tiene acá. Y así, pues. ¿Sí me entienden? Yo sé a cuál es la buena. Y, pues, es lo curado, compadre. Ahí les voy a grabar. Cómo me la paso esta noche. Tal vez les toque ver los regalos que nos dieron. Los que adquirimos, no sé. Espero a mí me regalan una buena guitarra. Otra, otra. No pasa nada. ¿Quieres tu regalo ya, loco? Enrique se va a cuajar, Enrique. ¿Qué rollo, camarada? ¿Qué rollo, Jairo? ¡Merry Christmas! Puro Jairo Chiqui Power. ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¿Están listos para los regalos? ¡Sí! ¡Merry Christmas! Ok. Y, pues, aquí estamos listos para ver los regalos en aproximadamente unos 40 minutos. Y ya es Navidad, pues. ¿Y tu tío Nitro qué te dio, güey? Nada. Nada. ¡Oh, Dios mío! ¡No son los stickers! ¡De Nitro! ¿Dónde está tu sticker, güey? ¡Canaste! Vamos a visitar a Enrique acá. ¿Qué anda haciendo mi compa? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, Enrique? ¿Estás esperando Navidad, loco? ¡Esta es la bestia! ¡La bestia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ricky! ¡Liz la cámara! ¡Liz la cámara, Ricky! ¡Liz la cámara, bruh! ¡Muy malo! ¡Sí, güey! Típico niño que 10 minutos antes está abriendo los regalos. Mi sobrino Axel. ¡Feliz Navidad! ¡Mierda, nadie me abraza a mí! ¿Alguien lo quiere? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Este güey sí me quiere! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eso es el crincipito! ¿Y el regalo de Enrique? Ok, a Enrique también le consiguió un regalo. ¡Pum! ¡Eso es el regalo! 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 ¡Wow! ¡Mamá, ¿quién es el regalo? ¡Es real! ¿Un teléfono? ¡Wow! ¡Un iPhone! ¡Wow, Junior! ¡Wow, Junior! ¡Let me see! ¿Qué tienes? ¡Qué más falta! ¡Oh! ¡A la virga! ¡Está bien perrón, güey! ¡A la virga! ¡Qué más fácil! ¡A la virga! ¡Jumpa! ¡Qué perro anillo tienes! ¡Wow! ¡Qué más fácil! ¿Qué tienes, Michelle? ¿Tienes un bebé en ahí? ¡A ver! ¿Qué te dieron, Nani? ¡Wow! ¡Un Nintendo Switch! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué vas a jugar ahí? ¡I don't know! ¡Mario! ¡No! ¡Maybe! ¡Wow, Nani! ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, poquito no más! ¡Dude, pero estoy muy feliz! ¿Estás feliz? ¡A ver! ¡A ver tu Xbox! ¡A ver! ¡Aquí tengo yo algo! ¿Qué quieres? ¡Wow! ¡Qué perro, güey! ¿Más a invitar a jugar? ¿Qué es esto? ¿Más a invitar a jugar? ¡Tengo un headset, sí! ¡Me muevo! ¡Qué perro! ¡Tú, Nitro! ¡Nitro! ¿Este es quién era del programa? ¡Este es... ¡Mira! ¡A la virga! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias, carnal! ¡Ya está, güey! ¡De nada! ¡De nada, güey! ¡Para el estudio! ¡Te va a servir más chín! ¡Sí, güey! ¡Esta perro está bonito! ¡Erga, loco! ¡Presta una feria! ¡Ese es culero, güey! ¡Cómprame unos afinadores! ¡Te camine! ¡Dorado, Simón! ¡Mira! ¡Me dijo la changa! Vean nomás, hasta los animalitos estuvieron felices disfrutando la Navidad. Al día siguiente me estaba esperando mi regalo navideño, nada más y nada menos que una Takamine Rogelia edición TK Power. Se las muestro. Hasta se antoja, da sed nomás de verla. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Espero que ustedes también hayan tenido una bonita Navidad. Suscríbanse en amigos que viene más contenido, Reviews de guitarras, el contenido que les gusta.